¿Qué es el Centro Agrícola? En estos 17 años hemos tenido muchos logros, muchas esperanzas de seguir creciendo cada día. Desde la presente Administración Municipal que tomó posesión legal en el año 2009, desde ese entonces hemos recibido el apoyo generoso para llevar a cabo las festividades en el mes de noviembre y así aportar a nuestro cantón, así exponer lo que cada uno de nosotros tenemos y cultivamos en cada una de nuestras fincas. Yo creo que hoy más que nunca estamos comprometidos con nuestra ciudad, con nuestro pueblo, con nuestro cantón, en seguir luchando, en seguir mejorando cada día nuestros actos ganaderos, nuestra producción, para ser más eficaces y para tener a lo mejor una mayor rentabilidad. La actual Administración Municipal también nos ha apoyado en el sentido de haber renovado por 10 años más la tercera prioridad que tenemos en la planta central del mercado. Gracias a eso tenemos un espacio donde ofrecer nuestro producto de calidad como siempre ha sido y tenemos que seguir luchando por conseguir realmente los beneficios que este gobierno nos está dando, que ningún otro gobierno ha puesto los ojos en el campo, como lo ha hecho el economista Ramonio Correa del Gago, a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería y a través de la Banca Nacional del Fomento. Antes de agradecerles a todos, se me vio escapar un puntito que quiero darles a conocer, compañeros, que este primero de noviembre, el próximo viernes, Dios mediante, llevaremos a cabo la inauguración de la Feria Agro Comercial Piñas 2013. Aquí hay un considerable aporte del Gobierno Municipal de Piñas, y el señor alcalde don José Cueva González ha considerado este año un aporte muy significativo para poder llevar a cabo esta actividad que realmente, como ustedes saben, tiene muchos egresos, pero es algo que llama la atención no solamente a la gente nuestra, a la gente del agro, sino se concentra en el Gran Rodeo Montuvio, gente de toda la provincia, particularmente de los cantones vecinos de la parte alta. Siempre Piñas nos hemos caracterizado por ofrecer lo mejor a nuestros turistas, a nuestra gente de raíz, a nuestra gente que aquí ha forjado su vida. Se está llevando a cabo el día domingo 27 de octubre, a partir de las 9 de la mañana, en el recinto ferial de nuestra ciudad también. Se está llevando a cabo una gran concentración de las comunidades especiales de base, donde estarán participando con stands, ofreciendo cada uno de los productos, deliciosos manjares que fabrican las manos laboriosas de nuestras sencillas mujeres piñacienses. Los queremos también tener a todos aquí presentes, a sí mismo, esa mano generosa de cada uno de vosotros para contribuir. Se hizo llegar a unos oficios en días anteriores, ya tenemos la respuesta, casi la mayoría de ellos, en donación de una cabeza de ganado. Puede ser un tolete, puede ser una vacona, puede ser un lechón, puede ser una gallina. Lo que ustedes tengan a bien contribuir para el templo matriz de nuestra ciudad. Entonces, yo les invito cordialmente a unirnos en la fe, a unirnos en la fe de este pueblo creyente, que gracias a aquello ha crecido en Pujanza, estos 73 años que estaremos celebrando también algo usado, este próximo 8 de noviembre. Previo a ello, se atrasaron un sinnúmero de actividades y dentro de estas estafas, el gran remate de ganado, aves de corral, electrodomésticos y, en fin, un sinnúmero de productos que la bondad de la gente afincada en esta tierra ha colaborado para este gran bazar que es a beneficio y mejoramiento del templo matriz de nuestra ciudad, que es nuestra casa. ¡Gracias!